amigos alvaro lópez con ustedes aquí ya en una tarde soleada y en medio de la contingencia del coronavirus pues igual seguimos haciendo vídeos para ustedes y en esta ocasión traigo un tutorial muy sencillo de cómo apuntar tu mira telescópica para todos los amigos que van comenzando en el mundo de los rifles de aire sea psp o resorte bueno quiero mostrarles cómo debes o vaya cuáles son los pasos sencillos a seguir para poder dejar en cero tu mira a 20 30 40 50 o 100 metros no importa la distancia yo aquí lo estoy haciendo a 50 metros y lo voy a hacer muy sencillo sin matemáticas sin cálculos ni nada que tenga que ver con cuestiones de pensarle mucho así que bueno te voy a dar unos consejos antes antes de entrar en el tema bueno lo primero es conseguir unas buenas anilletas estas anilletas son realmente elementales que sean de buena calidad para que tu mira siempre esté alineada porque si compras anilletas baratas hay anilletas que pueden estar así y la otra puede estar así y realmente tu mira nunca nunca vas a poder apuntarla así que de entrada te recomiendo que compres las mejores anilletas que puedas pagar no importa que le ahorres un poquito pero es la mitad la mitad del trabajo lo van a hacer las anilletas la otra mitad lo va a hacer la mira así que eso es un paso muy importante otro consejo que te doy es que ajustes bien las anilletas al chasis del rifle o al riel del rifle que no haya juego porque un pelo un milímetro medio milímetro que haya de juego ya eso afecta tremendamente en que tu mira quede bien apuntado otro paso importante es que aprietes bien las anilletas a la mira que la mira quede bien agarrada sin pasarnos sin excedernos solamente dándole a tope y un poquito más nada más es muy importante que la mira no nos quede floja y sobre todo muy importante que la mira quede la cruz bien centrada que nuestro rifle quede balanceado que quede nivelado y que la mira también quede nivelada para que la cruz no nos quede así ni nos quede así sino que quede derechita siempre en referencia con el rifle siempre hay que usar algún nivel que nos permita hacer este tipo de mediciones para que nuestros tiros bueno puedan ser lo más precisos posibles ahora sí vamos a tirar voy a usar posta jcb de 18 grains este es un rifle calibre 22 y es un rifle de 30 foot pounds así está ajustado así que bueno a 50 metros vamos a apuntarlo para que quede muy muy bien hay un poco de viento pero eso no creo que nos afecte para que no podamos llegar a determinado punto a 50 metros así que vamos a poner en acción ok el tiro pegó arriba y pegó a la derecha que las torretas nos dicen claramente en qué dirección mover para hacernos hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso yo quiero recorrer mi tiro o sea me quiero hacer hacia la izquierda entonces aquí nos dice claramente entonces yo me voy a acercar hacia la izquierda vamos a ver ahí nos dice claramente que para movernos a la izquierda hay que dar a favor de las manecillas del reloj voy a hacer otro tiro a ver si nos movimos a la izquierda si vieron ustedes el tiro quedó exactamente alineado pero quedó sigue quedando arriba ok ahora lo que vamos a hacer aquí la torreta dice claramente que para bajarnos tenemos que dar vuelta igual a favor de las manecillas del reloj y vamos a hacer lo mismo vamos a ver si nos acercamos ahí está haciendo mucho viento pero bueno llegamos al punto en donde estamos básicamente a la misma altura vamos a ver vamos a hacer otro tiro ok vamos a hacer un pequeño ajuste ahora si le vamos a dar contra reloj para jalarnos un poquito hacia la derecha de vuelta y vamos a ver el problema aquí tenemos viento cruzado y eso nos está moviendo el diábolo hacia los lados vamos a hacer otro tiro ok vamos a hacer ajustes menores ya y andamos ahí andamos sobre la sobre el sobre el punto azul vamos a hacer ajustes menores vamos a darle un poquito para arriba o sea que vamos a girar contra reloj en la torreta de arriba vamos a dar unos dos clics ahí estamos y bueno ya dar los ajustes mínimos los finales es muy muy sencillo porque ya es cuestión de un clic medio dos clics cosas sencillas se fijan ya estamos pegando todas dentro del círculo azul así que es bastante sencillo perfecto amigos pues ya vieron es bastante sencillo con únicamente cuatro o cinco disparos pude apuntar el rifle sin ningún problema la mira quedó centradita he escuchado muchos casos de amigos compañeros seguidores que me dicen álvaro llevo una lata de postas y no puedo apuntar el rifle porque no sé en qué dirección darle las torretas ya traen la marca hacia dónde tienes que girar para recorrerte ya sea a la izquierda a la derecha arriba o abajo y no tienes que usar mucha matemática ni mucho cálculo básicamente con experiencia en este caso yo no necesito hacer tanto cálculo porque yo más o menos ya sé cuántos clics aproximadamente darle para poder acercarme a cierto punto pero en realidad es bastante sencillo así que ahí está amigos es una forma rápida fácil para todo el que va empezando y quiere montar su mira por primera vez solamente recuerden fijar muy bien las anilletas al rifle fijar muy bien la mira a las anilletas y seguir las indicaciones que nos dice la mira en realidad es bastante fácil espero les haya servido este tutorial pequeño que hice para ustedes bueno mi nombre es álvaro lópez y nos vemos en otra edición más de zoom city area